Hokusai, la cascada de Yoshino, hacia 1831. Más que ningún otro artista japonés, Hokusai estableció el paisaje como género popular junto al cortesano y las escenas de teatro. Fue sin duda el mayor maestro del paisaje junto a su único rival, su contemporáneo más joven, Hiroshige. Hacia 1830, el mercado para estas estampas se había ampliado hacia la clientela de la gran clase trabajadora, deseosa de souvenirs de viajes o vistas de lugares que podían así visitar al menos con la imaginación. El incansablemente creativo Hokusai cubrió la demanda con una serie de láminas como Puentes Famosos o Viaje a las Cascadas de Todas las Provincias, al que pertenece esta vista. Sorprendentemente atrevida en color y diseño no es sin embargo una transposición literal de la apariencia de la cascada. Frente a ella y de forma bastante prosaica, los viajeros se aprovechan del agua que corre para lavar su caballo. Pero muchos de los clientes de Hokusai sí que percibirían la referencia subyacente al héroe del siglo XI, Yoshitsune, que se paró en esta cascada por el mismo propósito.